Hace un momento le decíamos de que el consumo de bebidas alcohólicas aparentemente ha disminuido en esta celebración de Año Nuevo. Tampoco se registraron muchos accidentes, pero esta consulta se la trasladamos justamente a Graciela Reque, quien se ha trasladado ya hasta el Hospital de Clínicas. Graciela, amplíanos por favor esta información. Así es, Bani, amigos del país, tenemos entendido de que por lo menos en lo que ha sido todo el primero de enero, se han atendido un total de 23 casos específicamente en esta unidad de emergencias del Hospital de Clínicas. De hecho, sabemos de que el último caso que llegó, pues se trataría de una muchacha que llegó en estado de ebriedad y quien asegura de que fue agredida físicamente por parte de su pareja. Lo que sí nos llama la atención es que a comparación de anteriores años, la unidad de emergencias no se encuentra colapsada. De hecho, hemos podido comprobar de que existen varias camas que están vacías a la espera de que algún paciente que así lo requiera pueda ser ocupada. Y con lo que refiere este caso que justamente te adelantaba de una señorita quien ha llegado aparentemente en estado de ebriedad y quien denuncia de que habría sido agredida por parte de su pareja. Vamos a tratar de conversar con aquí uno de los acompañantes para que nos amplí los detalles. Señor, buenos días. ¿Usted colaboraba a la señorita que está...? Sí, le encontré aquí en ProSalud. Es mi amiga. Por eso también. ¿Quién la agredió, señor? Dice que es su esposo, su pareja. Dice que es un Tony. ¿Usted la auxilió? ¿Qué? ¿Usted la auxilió a la señorita? Sí. O sea, yo subiéndome ahí. Le auxilié. ¿Qué tipo de agresiones sufrió la señorita, por favor, si nos podría contar? Eso no sé. La verdad no sé, pero es mi amiga. Yo lo único que... Mi amiga, ¿qué ha pasado así? Y estaba mal. Y yo nada más le encontré y le... ¿qué ha pasado así? Le... 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 le di mi... le di mi llamado y... Muy bien, Graciela. Esta es la información que conocemos desde el Hospital de Clínicas. Entonces, tú lo decías y también nosotros hace un momento. Han disminuido los casos. Por ejemplo, el año pasado, si veíamos el Hospital de Clínicas al día siguiente, como también fuimos como medio de comunicación, pues había gente hasta en el piso. No había espacio en este lugar. Eso es algo positivo, ¿no? Que esté disminuyendo el consumo de bebidas alcohólicas y también los hechos lamentables y los accidentes de tránsito. Gracias por la información, Graciela. Gracias.